¿Cuánto tiempo van a seguir con el circo? ¿Riéndose de Chile? ¿Traidores? ¿Han vivido la vida que todos los chilenos quisieran? Le hemos pagado soldos millonarios por años ¿Y ustedes qué hicieron? Destruyeron nuestro país, la economía con una campaña de defamación de los derechos humanos hablando de dictadura si tanto miedo le tenían ¿Por qué volvieron a hacer lo mismo? ¿O se le olvidó? ¿O fue mentira lo del 73? Esa es la verdad Esa es la verdad Ustedes han destruido Chile para entregárselo a Maduro y a la ONU que quiere destruir a carabineros de Chile la institución que era correcta y que está sufriendo de violación a sus derechos humanos porque el Congreso lo salta de manos el gobierno lo salta de manos porque no les importa la vida humana porque prefieren amparar delincuentes pagados por la oposición que destruyen las redes sociales a cualquiera que opine el instinto que destruyen en la calle todo lo que hemos construido durante 40 años que ustedes los amparan ¡Malditos desgraciados! Gracias.